El año 2001, la revista Science publicaba los fechados realizados en el sitio arqueológico de Caral. La noticia de que este sitio tenía más de 4.000 años de antigüedad fue todo un boom en la arqueología andina, y sobre todo en la imagen que venimos construyendo de nuestro pasado. A partir de la propuesta que luego esgrimiría Shadi, Caral se convirtió, para el gran público, en la nueva cultura matriz, que sería la que generó todos los elementos de las diferentes culturas andinas posteriores. ¿Cuán ciertos son estos planteamientos? ¿Qué pasó con Chavín de Huántar, que se decía que era la cultura matriz? ¿Y por qué se vienen anunciando nuevos sitios más antiguos que Caral año a año? Mi nombre es Sergio Sáez, y en el capítulo de hoy hablaremos sobre ese periodo tan interesante que ahora se conoce como formativo inicial. Estamos a punto de cumplir 200 años como país. Sin embargo, mucha de nuestra historia, en miles de años, está cubierta por una neblina de ideas ya superadas y de leyendas. En este programa Sergio intentará disiparlas y hacernos ver cómo aún hoy se conservan varios elementos de nuestro pasado. Aprenderemos que el Perú tiene más de 200 años. Bueno, la intro fue clickbait. Hoy no hablaré de Caral. Creo que es mejor decir que no hablaremos directamente sobre Caral. Antes de adentrarnos en este sitio, y de los demás asentamientos del norte chico, creo que es importante conocer un poco sobre la historia de las culturas matrices, como se han llamado, y que se han planteado para Perú. Y también saber cuáles fueron algunos de los pueblos contemporáneos con Caral, para así poder entender mucho mejor qué sucedía en los Andes en el tercer milenio antes de nuestra era. Primero, ¿qué es una cultura matriz? Si uno va a alguna exposición de Caral o visita el Centro de Interpretación que se encuentra en la entrada de este sitio, encontrará una muestra sobre las cunas de la civilización. Se nombran China, Mesopotamia, que es el actual Medio Oriente, Egipto, India, Mesoamérica, y Caral como las civilizaciones a partir de las cuales se desarrollaron las diferentes culturas del mundo. Esta visión del pasado repite bastante las ideas del difusionismo. A más de 100 años de su planteamiento inicial. Bueno, entonces, ¿qué es el difusionismo? Esta es la teoría con la cual se buscaba explicar toda la historia humana. A partir de un único centro, la cultura se habría desarrollado y difundido en una gran región. Pero, ¿no les parece raro que no exista una cuna en África subsahariana? A pesar de que el ser humano evolucionó en este continente, ¿por qué no se valoran las civilizaciones de allí? Los almecas aparecen recién hacia el 1500 antes de nuestra era, mientras que en Mesopotamia la ciudad de Uruk ya estaba establecida 1500 años antes. Así que la antigüedad no es el factor. ¿Por qué no considerar, por ejemplo, la ciudad de Yené en África occidental? O saliendo del continente africano, ¿por qué no considerar a los constructores de montículos de la cultura de Ena en el Valle de Ohio, en Estados Unidos? Cada uno de estos continentes ha tenido desarrollos independientes, que lamentablemente han sido invisibilizados por la colonización. Situación que se repite cuando se habla de las cunas de la civilización en distintas partes del mundo. Es más, con cada nuevo descubrimiento arqueológico, podemos observar que no solo aparecen sitios más antiguos, sino que la civilización es un proceso en donde se ven involucrados diferentes sitios y regiones. Por ejemplo, tradicionalmente se ha considerado que la civilización china inició con la cultura de Erlitou en torno a 1700 antes de nuestra era. Pero en 2018 la revista Antiquity publicó el descubrimiento del sitio de Shimao. Ubicado en la zona norteña, considerada históricamente como periférica, el equipo de Yang Li encontró que este nuevo sitio no solo era más antiguo, sino que tenía elementos que eran típicos de la cultura de Erlitou. O sea, no era una zona periférica, sino que desde aquí es que se desarrollaron esos elementos culturales. En ese mismo número de la revista, Renfro y Liu publicaron el fantástico descubrimiento del sitio de Liangshu, al sureste de China, en donde se encuentra evidencias de un palacio unos mil años más antiguo que Shimao. ¿Esto qué quiere decir? ¿Los arqueólogos se equivocaron con cuál era la civilización más antigua? ¿Acaso China deja de tener una cuna de civilización y pasa a tener dos o tres? Personalmente creo que este es un buen ejemplo de que, como en toda ciencia, la arqueología es cambiante. Nuevos descubrimientos, nuevos sitios, nuevos análisis, nuevas interpretaciones. Cualquiera de estos nos pueden ayudar a comprender mejor nuestro pasado. Y en el caso de China, nos ayuda a ver que no necesariamente tendremos un centro que difunde la cultura. Bueno, bueno, entonces, ¿cuáles o cuáles son las cunas de la civilización en los Andes? Cuando Max Hule inicia la arqueología científica en el Perú, a finales del siglo XX, no se conocía casi nada del pasado precolonial que no fuera el Tahuantinsuyo. Es más, la idea de que los Incas fueron los que civilizaron esta región, había sido popularizada por García Lazo de la Vega, y solo con el descubrimiento de Tibuanaco, se empezó a pensar en culturas mucho más antiguas. Hule llega y descubre la cerámica mocheca y nazca, demostrando científicamente que estas culturas desarrolladas eran anteriores a Tibuanaco, trayendo más atrás el pasado andino. Sin embargo, anterior a Moche y Nazca solo había encontrado pueblos primitivos, de pescadores de la costa peruana. ¿Cómo explicábamos que de estos pescadores se pasase a las grandes culturas de cerámica fina, de arquitectura monumental, de grandes pirámides? La visión evolucionista de la historia, en boga en ese momento junto con el difusionismo, hicieron que Hule considerase que la cultura se vea difundido desde Mesoamérica, desde México. Esto es entendible. No se conocían para ese momento sitios como Conturhuásico, Valle Muerto, Paracas o Cotos. La arqueología andina estaba en pañales, y era lo más lógico que el marco teórico que utilizase es el del difusionismo. Fue entonces que llegó un médico guarochirano a refutarlo. Julio Cetello inició una serie de exploraciones en varios sitios serranos, y planteó que la cultura matriz de los Andes se encontraba en Chavín, Ancash. El gran desarrollo de la cerámica y la escultura, que eran más antiguos que Mochica y Nazca, fueron utilizados como evidencia de un desarrollo autónomo de la cultura peruana, desechando las ideas difusionistas de Hule. Pero, ¿realmente las desechó? Hay que reconocer que las ideas de Tello también eran difusionistas. Entre los arqueólogos es conocido el cuadro cronológico que propuso, en donde Chavín aparecía en el centro, a manera del tronco de un árbol, de cuyas ramas salían las diferentes culturas que se conocían en aquella época. Para Tello, Chavín había trascendido el tiempo, y sus aportes, su ideología, habían continuado hasta la conquista. En otras palabras, cambió el difusionismo central en Mesoamérica, por un difusionismo central en Chavín. Es interesante que Tello, no llegó a proponer un origen serrano como tal. Él veía en la selva el origen de lo Chavín, y se sustentaba en la presencia de serpientes, águilas y jaguares en el arte de esta cultura. Unos años después, Rafael Larco propone que no habría sido la selva la que influyó en Chavín, sino que fue la costa. La cultura copisnique, que él estudió junto con las evidencias mochicas de la costa norte, no sería en un Chavín costeño como postulaba Tello, sino que sería la antecesora de éste. Con los años, se fue descubriendo que, efectivamente, muchos sitios de la costa y Sierra Norte, como Caballo Muerto o Pocopampa, sí eran más antiguos que Chavín. Pero nuevos descubrimientos y fechados demostraron que Chavín era también más antiguo de lo que se pensaba, y que terminaba siendo contemporáneo con muchos de estos sitios. Es más, comenzaron a descubrirse sitios mucho más antiguos, construidos en épocas anteriores al uso de la cerámica, que aparece alrededor del 1500 antes de nuestra era. Cotos, por ejemplo, presentaba esculturas de barro, y era parte de una cultura que se extendía por el Valle del Guayaga, mientras que El Paraíso, en Lima, en el Valle de Chillón, era un asentamiento enorme con presencia de arquitectura monumental. Todos estos sitios eran muy distintos entre sí, y no parecían haber sido los antecedentes de todo el desarrollo andino. Eso sí que parece caral. Gracias a los fechados publicados en el 2001, y al enorme trabajo de registro que realizó el proyecto, se reportaron a una serie de sitios bastante tempranos en el Valle de Supe. Tenemos a Chupacigarro, Miraya, Luriwasi, Alpacoto, Pueblo Nuevo, El Anepando, y muchos otros sitios, junto con Áspero, que ya se conocía desde antes, pero que ahora era incluido en esta nueva civilización. Y con el paso del tiempo se fueron agregando sitios de los Valles de Fortaleza, Pativilca, Guaura, y Chancay. El difusionismo reapareció con caral, y nuevamente se planteó que desde una sola zona, en este caso el Norte Chico, se desarrolló y difundió toda la cultura andina. Como bien mencionó al inicio, antes de hablar sobre caral, creo que es importante conocer qué sucedía en el resto de la región andina, en esa época. Y para eso empezaremos con el área que Tello contó, la más importante para entender el desarrollo de Chavín, la selva. Tenemos que recordar que las actuales fronteras nacionales no nos dicen nada de los territorios del pasado, pero aún si estudiamos ocupaciones de más de tres milenios. Es por ello que podemos incluir a la recientemente definida como cultura mayo-chinchipe-marañón, ubicada en la frontera peruano-cautoriana, como una de las antecesoras de un desarrollo netamente andino. El sitio más estudiado de esta nueva cultura es Santa Ana la Florida. Se trata de una aldea asentada en la cabecera del río Chinchipe, en la provincia ecuatoriana de Zamora-Chinchipe, en pleno bosque amazónico. Las fechas más antiguas nos señalan que la primera ocupación se inicia en torno al año 3000 antes de nuestra era. Es decir, la arquitectura pública monumental es más antigua que en los fechados que tenemos de caral, cuya fecha más antigua publicada promedia en 2627 antes de nuestra era. Bueno, ¿cómo es Santa Ana la Florida? El sitio tiene un hectárea de extensión, lo cual es bastante pequeño comparado con los sitios del norte chico, y tiene bien definidos sus espacios públicos, residenciales y religiosos. En la parte central se encuentra una plaza de 40 metros de diámetro, delimitada por un muro de piedra, en donde se ubicaron dos estructuras rectangulares de función desconocida. Al oeste de la plaza se encuentra una plataforma escalonada de 7 metros de altura, en cuyas cimas se construyeron 12 estructuras circulares, también de función desconocida. Rodeando esta plaza tenemos unas 20 viviendas de planta circular, con unos 5 o 9 metros de diámetro, de paredes con bases de piedra, y con una parte superior hecha con un entramado de cañas y barro. Dentro de estas no se encontraron fogones ni ningún otro material, Entonces, ¿cómo cocinaron? Bueno, fuera de las casas se encontraron hogueras, que habrían sido de uso comunal, con restos de granos de maíz y frijol quemados. El edificio más importante habría sido un templo de 12 metros de diámetro, erigido en la cima de una plataforma al este de la plaza. Y los muros que conforman esta plataforma se disponían en espiral, reduciéndose poco a poco hasta llegar a una hoguera ceremonial, colocada en el centro, alrededor de la cual se pusieron varias cuentas de turquesa. En la base de esta plataforma se han encontrado 6 depósitos funerarios, con abundantes ofrendas de turquesa, algunas conchas strombus, que es una especie de caracol utilizado como pututo, y vasijas de piedra y cerámica. Estas características que hemos resumido nos señalan un gran desarrollo para la población del bosque amazónico, con construcciones de arquitectura monumental, si bien modestas, pero que anteceden a los enormes edificios que luego serían construidos en otras regiones. Las ofrendas colocadas en los entierros también nos indican la aparición de una élite, que poco a poco iba concentrando poder a través del acceso a recursos foráneos, como lo es el strombus, que relaciona Santana la Florida con la cultura Valdivia de la costa ecuatoriana, y los objetos de turquesa, cuya fuente sigue siendo desconocida. Otro elemento importante es el espóndilos, registrado de manera indirecta. Se lo ha podido observar representado en una cerámica escultórica. Este tipo de vasijas es conocida como botellas estribo, que consiste en un recipiente globular con doble vertedera que se une en un pico central. Uno de los entierros en donde se encontraron cuatro de estos recipientes se fechó entre los años 2270 y 2260 antes de nuestra era. Estas vasijas son similares a la cerámica tan característica de las culturas de la costa norte, como cupiznique, mochique y chimú. Por ello, las botellas de Santana la Florida son los ejemplares más antiguos de este tipo y que anteceden a estos desarrollos norteños. También se encontró una vasija escultórica con la representación de un individuo chaxiando coca. Dentro se encontró una sustancia blanca con fibras entremezcladas que resultó ser cal, el cual es un elemento importante para el chaxiado de coca porque permite extraer el alcaloide de la coca al masticarlo. Entre otras especies consumidas tenemos a la yuca, el frejol, dos especies de camote, el ají, el ñame, el maíz y el cacao. Las muestras se tomaron de las vasijas de cerámica y piedra encontradas y se pudo demostrar que a inicios del tercer milenio antes de nuestra era ya se preparaban líquidos a base de maíz, o sea chicha, y a base de cacao, unos 1500 años más antiguo que en México. Además de estas especies, algunas vasijas recuperadas imitan la forma de calabazas y zapallos, por lo que estos también habrían sido consumidos por los habitantes de Santa Ana la Florida. Francisco Valdés, el arqueólogo que dirigió las investigaciones en el lugar, nos dice que en Santa Ana la Florida, y cito, no hay un poder administrativo que imprime su voluntad a la región periférica. Su primera función no parece ser el de un centro de producción o de redistribución de bienes, parece no ejercer cohesión física para atraer a su público. El contexto que presentan las evidencias apuntan más bien a la fuerza de la cohesión ideológica que enlaza a la comunidad de congregados. Esto quiere decir que desde Santa Ana no se dominaba las demás regiones, y que las evidencias de una misma expresión cultural no siempre tienen que significar un dominio político. Así como vimos con el caso de los Mochicas, en donde la enorme región de la costa norte estaba fragmentada políticamente a pesar de tener manifestaciones culturales similares. En el caso de Santa Ana la Florida, encontramos sitios de la misma cultura en Jaén, Cajamarca. Quirino Oliveira descubrió el sitio en Montegrande, el cual, a pesar de la destrucción que sufrió, siendo un basural hasta hace poco más de 10 años, se pudo encontrar un templo con forma espiral muy similar al de Santa Ana la Florida. Otro descubrimiento asombroso se realizó en el sitio casual, ubicado en Bagua, región de Amazonas. Aquí el equipo de Oliveira registró pinturas murales de colores rojo, amarillo, blanco y negro, representando motivos abstractos y el mural de un cocodrilo. A esto debemos sumarle el hallazgo de cuencos de piedra con iconografía compleja en Bagua, muy similares a los que Valdés encuentra en Santa Ana. Es así como él define esta nueva cultura Mayo-Chinchipe-Marañón, por los valles en donde se construyen estos sitios. Y que tiene elementos novedosos como las construcciones en espiral, la cerámica temprana, el arte en piedra y la pintura mural. ¿Es entonces Santa Ana y la cultura Mayo-Chinchipe-Marañón la cultura matriz de la civilización andina? Pues no, como mencionamos existen otros sitios contemporáneos, cada uno de ellos con sus propias características. Uno se encuentra ubicado en la costa andarte peruana, y presenta las evidencias más antiguas de pintura mural en América. En el distrito de Pomalca, provincia de Chiclayo, Vallebajo del Lambayeque, tenemos el sitio de Ventarrón. Este es parte de todo un complejo arqueológico que tiene ocupaciones que se inician a mediados del tercer milenio antes de nuestra era, y continúa hasta la conquista inca. Como muchos sitios de la región, el huaqueo y su uso como cantera, ha destruido varios sectores de los edificios, sobre todo las últimas ocupaciones. A pesar de ello, Ignacio Alba inició un proyecto que lo llevaría a descubrir un enorme templo para la época, con evidencias de un edificio bastante antiguo. Las primeras construcciones se hicieron directamente sobre el afloramiento rocoso, por medio de celdillas, unos compartimientos de barro rellenados con arena, parro, tierra y o restos orgánicos, con los cuales se le daba volumen al edificio. Se tiene un fechado de 2300-2034 antes de nuestra era, para esta fase, lo que lo hace un poco más tardío que la primera ocupación de Santa Ana, pero que podría tratarse en el fondo de un edificio más antiguo, ya que la muestra utilizada corresponde a una remodelación y no a la primera ocupación. A esta época corresponde el alto relieve de unos peces y otro de una zarigüeya, ubicado al lado de una banqueta o un pequeño asiento encontrado. Lamentablemente es muy poco lo que sabemos de este primer edificio. Esto porque, de nuevo, es muy difícil identificar las primeras ocupaciones de un edificio que ha tenido tantas remodelaciones sin destruirlo por completo. Durante la siguiente fase, el edificio cubrió completamente el afloramiento rocoso y aparece, por primera vez, la pintura mural. El recinto principal fue pintado de rojo y blanco en su exterior, con óxido de hierro y cal, y en su interior se pintaron motivos de la casa del venado. Al igual que en la fase 1, las plataformas se construyeron a partir de estas celdillas rellenas. Los muros se construyeron con una técnica similar a la quincha, usando postes y cubriéndolos después. Se construyeron dos recintos al coste de la pirámide, los cuales también fueron pintados, y uno presentaba una quema de ofrendas junto a una pared escalonada. Realizaron una nueva remodelación del edificio, construyendo una plataforma y una serie de contrafuertes. Como ya comentamos, el sitio fue usado como cantera, por lo que gran parte de los restos de esta fase se han perdido irremediablemente. Pero de lo poco conservado se puede identificar un recinto central pintado de verde, negro y blanco. En esta fase también se registraron evidencias de intercambio a larga distancia, específicamente con la selva, gracias al hallazgo de una ofrenda de guacamayo y otra de mono. El edificio siguió creciendo, cubriéndose los contrafuertes, pero manteniendo el diseño general. Y el recinto principal, esta vez, fue pintado de blanco y negro. Para la siguiente remodelación, que corresponde ya a una quinta fase, el patrón cambia. Se cubre el recinto de la parte superior, y se pasa a tener solamente una sucesión de plataformas, a manera de una pirámide escalonada. Esta es la evidencia más antigua de la arquitectura monumental que caracterizaría la región durante el formativo temprano y medio, entre los años 1500 y 800 antes de nuestra era. Y a partir de aquí, el resto de remodelaciones ya son más difíciles de caracterizar, debido a la continua destrucción ya comentada. Pero se puede observar que el volumen del edificio fue creciendo a lo largo de los años. A pesar de los cambios, se reconoce la importancia de los fogones para la quema de ofrendas desde la primera fase. Junto con el recinto central que se iba construyendo, estos fueron los elementos que caracterizaran a la arquitectura temprana del sitio. Como hemos podido observar, las dos regiones comentadas, los valles de Chinchipe Marañón y el de Lamboyeque, presentaban su propio diseño arquitectónico, sus propias tradiciones y su propia cultura material. Pinturas murales, altos relieves, cérmica temprana. Otro elemento importante es la evidencia del intercambio de larga distancia. El espóndilo de Santana la Florida o las ofrendas de mono en Ventarrón nos hablan de poblaciones con redes comerciales que vivan más allá del nivel comunal. A mediados del tercer milenio antes de nuestra era, otra región andina empezaba a crecer con este intercambio. Y bueno, no daremos vueltas. Se trata de Caral y los demás sitios del norte chico. Pero sobre ellos hablaremos en un próximo programa. Espero que no haya resultado demasiado tedioso las descripciones que hice de Santana la Florida y de Ventarrón. En caso de que no haya quedado claro cómo es que eran estos sitios, compartiré algunas imágenes desde la cuenta de Twitter de este podcast. Pero antes, les comentaré sobre la bibliografía utilizada que ustedes pueden revisar para obtener más información. Primero, si les llamó la atención los ejemplos de la civilización china que comenté, les recomiendo los artículos de Yang Li sobre Shimao y de Renfrew y Liu sobre Yangshu. Ambos salieron en la revista Antiquity volumen 92 número 364. Pueden usar Saiho para descargarlos. Dejo el link en la descripción de todos modos. Felizmente, tenemos los informes de los trabajos de Santana y Ventarrón, algo que es lamentable que no se tengan para todos los sitios investigados. Pueden revisar el libro de Francisco Valdés titulado Primeras Sociedades de la Alta Amazonía y también pueden revisar Ventarrón y Coyut Origen y auge de la civilización en la Costa Norte de Ignacio Alba. El segundo es de libre acceso en la página de la Unión Ejecutora Nailam. También dejaré el link en la descripción. Bueno, eso sería todo por el capítulo de hoy. Recuerden que pueden dejar sus opiniones, sus críticas o sus consultas en la caja de comentarios o escribiendo en la cuenta de Twitter de este podcast arroba más de 200 200 escrito en números. Como les dije, compartiré algunas imágenes de los sitios allí para complementar lo que hemos hablado en este capítulo. También pueden seguirme en Twitter como arroba sergiosesdíaz donde seguiré haciendo hilos de divulgación histórica. Muchas gracias por escucharme. Gracias. 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 Gracias.